El coronavirus, China, Apple, creo que no entendemos muy bien lo que está pasando en estas situaciones. No entendemos una ideología de un país como China, el cual se dedica al trabajo, al trabajo y únicamente al trabajo para poder cumplir con todos sus acuerdos comerciales. Si bien, ahorita están enfrentando una de las peores crisis que se han enfrentado en muchísimo tiempo, una enfermedad como el coronavirus que se puede contagiar tan fácil que detectarlo es tan difícil porque tardas 14 días en saber si estás enfermo. No es una prueba que te diga en ese momento si estás enfermo. No, se te tiene que aislar durante 14 días para saber si empiezas a desarrollar los efectos que tiene esta enfermedad. Y durante esos 14 días donde tú, al parecer, te puedes sentir bien y donde no vas a presentar ningún síntoma, puedes contagiar a los demás y esto es lo peligroso de esta enfermedad. Pero es más peligroso cuando se va a un país que está tan acostumbrado a trabajar, donde las condiciones de trabajo tal vez no sean tan buenas, y un país donde la mentalidad es que siempre, siempre se debe cumplir con los acuerdos comerciales en tiempo y forma como se pactaron. Aún y cuando las circunstancias o las enfermedades ya sean de fuerza natural, de fuerza mayor, o estamos hablando de circunstancias adentro de una empresa, puedan influir. Bienvenido, amigo. Bienvenido a nuevo. Mi nombre es Jorge y tú estás en Apple Vesture View. Este es el nuevo formato que vamos a manejar. Poco a poco lo vamos a ir mejorando más. Vamos a cambiar el fondo, vamos a mejorar la parte de la iluminación, tal vez el sonido. Pero pues ahorita nos vamos a concentrar en lo del coronavirus. En este nuevo formato, ahora te voy a estar dividiendo las noticias para que tu amigo espectador sepas qué es lo que vas a aprender en este video. Esto en la parte de aquí abajo, estaré diciendo los tiempos que voy a hablar de cada tema, en caso de que te quieras salvar al saltar alguno por si no te interese. En este momento, lo que vamos a hacer es dividir este tema en seis partes. Los seis temas que vamos a dividir van a ser los peligros, la explotación a trabajadores, la fecha para reunir la protección, los proveedores que regresarían, y la postura de algo, a parecer únicamente a note 5. Pero, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar ahorita? Pues déjame explicarte. La exposición de las personas al coronavirus es una de las cosas más peligrosas que hay. Creo que la gente no entiende lo peligroso que es cuando llega a nuestro país. Si tú vives en América Latina, si tú eres una persona hispana, por lo menos vives en Europa, tal vez en Estados Unidos, tú puedes ver el coronavirus de lejos. Nosotros lo podemos ver y decir, ah, sí, es una enfermedad, que fea, que mal, que todo eso. Pero no entendemos lo peligroso que es aquí. No entendemos que China ha bloqueado muchas cosas. Tú puedes ver los videos en internet. Si bien muchos son falsos, algunos sí son verdaderos que te muestran una realidad que revella. Estamos hablando de un virus que es capaz de contagiar a las personas sin que ellos lo sepan, y que esas mismas personas puedan contagiar a más personas sin que ellos tampoco sepan lo que están haciendo. Imagínate que llega una familia, una persona a tu trabajo. En tu trabajo, dime cuántas personas en la oficina. Y de esa oficina, cuántas personas se relacionan con otras personas. Por ejemplo, yo voy al trabajo, me relaciono con aproximadamente 10 personas en ese momento, y luego yo salgo, voy a entrenar y me relaciono con otras 20 personas más. Y empezamos a hacer una escala, y una escala, y una escala, y una escala. En ese momento, las fábricas están cerradas en China. A los proveedores quieren regresar para poder seguir construyendo, para poder seguir ganando dinero. Porque tú sabes que si una máquina está cerrada, pues al fin y al cabo alguien está apostando. Hay tiempos de producción, podrían atrasarse todos los productos tecnológicos. O en su caso, tú sabes que casi todo está hecho en China. Apple Pencil, ensamblado en China. iPad, ensamblado en China. iPhone, ensamblado en China. La mesa que está aquí, probablemente fue ensamblada en China. Esta silla en la que estoy sentado, probablemente fue ensamblada en China. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los peligros que se puede formar de este virus son muy, pero muy grandes. Tan solo, una empresa como Foscom, que es una de las personas que ya, una de las empresas que ya está amenazado con regresar, tiene una plantilla laboral de un millón doscientas mil personas. Estamos hablando que es una empresa gigante. Que tú puedes ver los videos, los trabajadores trabajan en unos espacios chiquititos, pagan en unos cerrados. Y si una persona de ellos se infecta, probablemente terminaría infectando toda una fábrica. Tal vez no estén los millones de personas ahí, pero sí, una persona podría infectar hasta cien mil personas en el contagio de que se relaciona con esto, y que se va en otro sector, y que se va en otro sector, y se va en otro sector. La empresa que fabrica los iPhone está envuelta en demasiados problemas. Si te gusta ver documentales, probablemente ya has escuchado acerca de Foxton, una de las empresas que tiene un índice de suicidios altísimo. Si bien la explotación es horrible, los hacen al trabajar más de doce horas al día, en espacios muy reducidos, algunas personas ni siquiera se les permite ir al baño, se les coloca con un poquito de pañal, para que puedan seguir laborando mientras hacen sus necesidades. O sea, estamos hablando de que estamos en una explotación, que podrías decir una esclavitud, pero en una vida real. No me gusta meterme mucho en estos temas, porque al fin y al cabo, es una cosa que nosotros vemos en internet, no podemos entender la realidad, aunque sí, muchas de estas cosas se han comprobado. ¿Cuándo van a reunir a la producción? Es una de las preguntas que muchos están haciendo, porque ahorita se mantiene todo pagado. El video te lo estoy diciendo hoy, 10 de febrero de 2020. ¿Por qué? Porque hoy se supone que las fábricas van a empezar. Estamos esperando la actualización de noticias. El día de mañana ya tenemos que tener la confirmación si de verdad estas fábricas se atreverían a abrir, o lo único que van a hacer es tener un aplazamiento y más adelante van a empezar a querer regresar, porque ahorita el coronavirus está creciendo muchísimo. Los proveedores que ya están queriendo regresar, estamos hablando que serían Foxconn, Quanta Computer, Inverted Coop y LG Display, entre otros. Tome en cuenta que si uno logra regresar, más se van a ir sumando. En este momento, toda la producción de todos los dispositivos está detenida. Apple por el momento mantiene cerradas todas, pero todas sus tiendas, todas sus filiales, para evitar el contacto. Si bien no sabemos si lo está haciendo por amor a sus trabajadores, o simplemente está siguiendo las indicaciones del gobierno chino para poder, pues, seguir trabajando. Y recuerda que el gobierno chino es muy estricto, y si el gobierno te dice, no abras, no pueden abrir, aunque ellos quieran. En estos momentos no sabemos la postura si va a cambiar, si Apple va a mantenerse, porque al fin y al cabo, se hizo una, se les dio un tiempo para que cerraran en lo que se controlaba. Lamentablemente, en vez de disminuir el virus, se está creciendo exponencialmente, por lo que probablemente vayamos a tener más problemas. Es algo que tenemos que ir analizando. ¿Sería bueno que hagan? La verdad, yo no considero que no, pero muchas personas viven de ahí, no conozco sus líneas laborales, no sé si se les va a pagar ese tiempo en el cual no están trabajando. Creo que muchas personas ni siquiera tienen contrato, entonces se les paga por el día. Y si esas personas no trabajan, ¿cómo van a ganar dinero? Pero al mismo tiempo, si van a trabajar, podrían enfermarse, y si ni siquiera tienes dinero para las medicinas, pues, probablemente sería un problema de escala mayor. Déjame aquí abajo, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció la noticia? Si te gustó este nuevo formato, o si quieres recomendarme nuevos temas. Yo con gusto lo voy a leer. Estamos contestando todos los comentarios en la 7 de la mañana. Que bueno, yo, yo tengo el próximo video.